Inicia primer día de huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís y otros municipios. Previo a movimiento apresan a varios convocantes. Hoy a las 6 de la mañana inició formalmente el llamado a huelga por 48 horas a realizarse en este municipio de San Francisco de Macorís, al cual se unieron convocantes de Las Guaranas, Pimentel, Salcedo y Villa Arriba. Desde horas de la mañana de ayer lunes en esta ciudad se significaron protestas, posterior a las cuales varios convocantes fueron apresados por miembros de la Policía Nacional. En este sentido, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, la detención de Ariel Paulino y otros jóvenes se produjo en uno de los sectores populares de aquí. El Falpo responsabilizó al gobierno que encabeza a Luis Sabinader de lo que pudiera sucederle a Paulino. Asimismo, Joel Martínez expresó que hay que apoyar el paro en contra de este gobierno que promete y no cumple. Afirmó que el gobierno ha provocado prácticamente un paro provincial al ser cuestionado por la prensa local. Ahí está. Eso fue como un preámbulo, un entremez. Y obviamente con un carácter, como siempre hemos sabido, de propiciar tensión y definir a lo que serían capaces de realizar, de no acatarlo. Es decir, que sería un gran problema. Pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con apresamiento de convocantes previo al llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís y otros municipios? Yerlán. Buenos días, Franz. Ah, perdón. Me he presentado a Yerlán, la activa que se integró al set. Muy buenos días, Yerlán. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Bueno, voy a aprovechar antes que se... Bueno, vamos a esperar que se acomode el contenido de este programa. Carolina, hombre. José Manuel no va a estar en vivo. Buenos días, muchachos. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Franz. Buenos días, Yerlán. Y buenos días a toda la gente que hoy lamentablemente no han podido salir a trabajar, pero manténgase en su casa y protéjase. Yerlán. Bueno, dice el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ayer en la semanal que la frontera nunca será la misma y que está totalmente resguardada. Entonces, hoy la gente sí puede salir en San Francisco de Macorís a las calles. ¿Cómo así? No entiendo. Si nosotros podemos controlar la frontera. No te entiendo. Que son cientos de kilómetros, ¿verdad? Entonces, podemos controlar a San Francisco de Macorís. ¿Cuántos kilómetros tiene San Francisco? Son, te voy a dar el dato ahora. Bueno. No tengo el, lo podemos buscar aquí. ¿Kilómetros lineales o cuadrados? Vamos a decir, vamos a decir. Porque aquí los conflictos se dan, San Martín y la Avenida Libertad. Aquí no se registra ningún conflicto más en San Francisco. De hecho, ayer hicieron una demostración de, digamos, de equipamiento y poderío, enviando varios camiones y vehículos. Ah, bueno, te refieres a las autoridades. Sí, a las autoridades. Me explico. Ya es cultura esa. Estamos acostumbrados a ver aquí hasta el Ejército Nacional. No, no. Eso explotó en las redes. Ya está los boinas verdes, lo hemos visto aquí en San Francisco. Eso explotó en las redes que ya tú te puedes imaginar. Entonces, miren, es incluso cultura huelguística de San Francisco de Macorís que el día previo a la huelga, los jóvenes, algunos le llamarán revoltoso, otros le llamarán desaprensivo, como usted quiera llamarlo. Inicia las protestas en los centros educativos, en la UAS y en el Liceo de Cidia Bepin. Eso ya prácticamente es un símbolo en San Francisco. Y entonces, así sucedió. Comenzaron en la UAS, que tenía tiempo que no se encendía, y comenzaron también aquí en el Liceo de Cidia Bepin. La policía comete el error ayer, un error de quien estaba dirigiendo, de salir a apresar a los dirigentes populares que están aquí en la mella, donde no había protesta, donde no había desorden. Se lo van con un camión y se lo llevan preso. Cometen el error, entonces, de darle fuerza a ellos de reaccionar. Ahí cometieron un grave error. Ahora bien, yo quiero pedirle a los amigos convocantes de la huelga. Miren, yo creo que una huelga por 48 horas nunca debe ser aquí en San Francisco ni en ninguna parte del país. Bueno, salvo algunos casos que deben ser declarados en emergencia, por ejemplo, como Pimentel y Las Guarnas. Que pudiera haber huelga, no por dos días, por una semana, porque lo tienen en el olvido. Pero en San Francisco de Macorís, yo creo que las huelgas no deben pasar de 24 horas. ¿Por qué? Porque esas 48 horas que están anunciadas para hoy y para mañana, comenzaron ayer. Es decir, ya no son 48 horas. Ya no son 48 horas, porque desde el mediodía de ayer ya tú ibas a algunos lugares y estaban cerrados, precisamente por el temor que ocurriera cualquier cosa. Y entonces, no es verdad que por más aparataje que hagan con policía, con guardia, con lo que sea, la gente se va a sentir en confianza de salir porque la gente no quiere el conflicto. La gente no quiere que se le pegue un tiro en un intercambio. No quiere que les rompan un cristal. Y entonces, en función de eso, pedirle a los convocantes de la huelga que 24 horas está más que bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que se trastornan. Hay gente que tiene compromisos. Por ejemplo, yo estoy siendo fuertemente afectado porque estoy trabajando en un proyecto y entre ayer, que salí a comprar algo y ya encontré lugares cerrados a las 4 de la tarde. Y entonces, hoy que no puedo trabajar el proyecto y mañana posiblemente tampoco lo pueda trabajar. Eso me arrebata a mí prácticamente tres días de la semana y de ese proyecto que veo atrasado. que debería iniciar para la próxima semana. Entonces, pedirle a los convocantes que traten de ver cómo piensan un poquitico en la parte del pueblo de no extender tanto los procesos huelgarios porque uno se ve fuertemente afectado. Concluyo diciendo, lo de ayer fue un error. No era necesario hacer el aparataje de ir a buscar a esos muchachos presos. Porque ya eso es cultura, señores. Eso de quemar una goma en San Francisco y tirar una piedra, una cuestión. Ya eso ya fue una parte de nuestra cultura. Eso no lo quita nadie. Entiendes que ese desahogo hay que dejárselo. ¿Y qué tú logras apresándolo? ¿Se fueron a la salida de la capital? Porque eso ya fue una parte de la cultura. Eso es como, ¿qué te digo? Como tomar café en la mañana. Normalito. Yo lo veo así. Vamos a ver, José Manuel, ¿qué te parece este panorama planteado inicio de semana? Una ruptura de la actividad comercial y laboral. Educativa y de toda ídole. ¿No podemos ir para la terrena? Que nadie protesta. O Samaná. O para Santiago. O Santiago. O en La Vega. No, no. O en Dajabón, que ahí nadie protesta a nadie. La Romana, Puerto Plata. La Romana te llena de basura. No te vayas para allá. Pero no protestas. El problema de la frontera, Dajabón, le está afectando. Ah, bueno. Igüey, podemos irnos para Igüey. Sí. No es obligado de ir aquí en San Francisco. José Manuel. Bueno, yo considero al igual que Jerry Ang, que fue un error apresar a esos dirigentes, iniciar desde temprano con apresamiento de dirigentes, porque eso atiza un poco más lo que es el ímpetu del movimiento volgario. Y todo esto que ocurrió ayer, toda la parafernalia de los camiones, los vehículos policiales entrando a la ciudad y esas cosas, es parte del folclore ya holguístico. Es un folclore prácticamente. Y lo que sí esperamos es que, ok, amén del paro a las 48 horas, es que se pueda negociar y se pueda acortar a 24. ¿Por qué no? La intención de negociación está abierta. De hecho, Raúl, ayer, en la entrevista de ayer lo dijo, que ellos están abiertos a negociación. Y esperemos que no pase ya de 24 horas, porque sí, ya es demasiado. Aunque recuerdo también esas huelgas ya en los 90, que nos daban hasta 10 días seguidos. Y ya las huelgas son un poco más cortas. Como que no encontrábamos por dónde acabar. No, no, no había forma de acabarla. Y más cuando... 10 días, duraba una... Sí. El pueblo cerrado. Coño, pero eso hay que registrarlo en los libros, porque yo no sabía eso. Y bien, por ejemplo, se aparaba en un lado y la gente empezaba tímidamente a salir y a hacer sus actividades, pero en la parte alta de la ciudad seguía a todo el largo, encendido. Y con sus consecuencias, terribles consecuencias en muchos casos. Varios muertos, muchísimos apresados. Heridos. Heridos. Era por eso que se extendían. Ah, bueno. Y mucha destrucción también en negocios y mucha basura. Digamos que ahora es un poquito más calmado que el movimiento popular, como dijo Raúl ayer, ellos convocan que las autoridades tienen la responsabilidad de proteger vidas y propiedades, de mantener el orden. O sea, vamos a esperar que todo sea en paz, que todo sea tranquilo y que no hayan de esas consecuencias lamentables a largo plazo en San Francisco de Macorís, gracias a este paro. ¿Qué esperamos? Estoy ahí, cónsono, con mi amigo Yerlán, de que solo sea 24 horas. Sí, por favor. Negocien. Y que sean 24 horas nada más. Raúl, por favor, yo tengo algo que terminar para la semana que viene. Chanceame ahí. Bueno, a todos. Ayúdame un ching ahí. A todos. Carolina, a todos. Vamos a ver. Porque es que lo estamos necesitando de no parar el trabajo. Carolina. Hay un cortecito del día de ayer de los muchachos y de la maestra Odilín, donde ella refiere eso que ustedes también se suman, que en lo particular no estoy para nada de acuerdo, porque el hecho de que una cosa se haga de manera constante y que con el tiempo se convierta en cultura, que no lo es, está mal. Y para mí es inaceptable. Ahí es. Vamos a escuchar el corte y por lo que hacemos un comentario. Vamos a darle audio, muchachos. Están corriendo y tirando basura y quemando goma. Esto no es nada. Ellos no están matando a nadie con eso, sino activando de que mañana aquí hay huelga. Y queremos decirle que nos han informado que quieren negociar con los presos la huelga de los días 26, 27, se equivocaron. Ah, que están corriendo y tirando basura y quemando goma. Esto no es nada. Ellos no están matando a nadie con eso, sino activando de que mañana aquí hay huelga. Y queremos decirle que nos han informado que quieren, di que negociar con los presos la huelga de los días 26, 27, se equivocaron medio a medio. Ustedes son jóvenes. Miren, para mí no es válido, en el más mínimo sentido de la palabra, de decir, ah, que es un calentamiento, que no es nada tirar basuras a las calles, que no es nada quemar dos o tres gomas, que eso es un calentamiento a la huelga. Señores, lo primero es que no estamos de acuerdo con 48 horas de parar a San Francisco de Macorís. Lo segundo es que no son las 48 horas, son más, porque ya desde la mañana del día de ayer, la gente andaba con temor en las calles. Ya en las tardes los negocios estaban cerrados. Ya en la tarde las calles y en la mañana estaban con basura, con gomas en las calles. Entonces, cuando tú luchas por el bien de los demás, por el colectivo, pero actúas de manera contraria, llenándole de basura el frente de las casas, quemándole gomas a gente que posiblemente esté enferma, a envejecientes, a niños, como tenemos nosotros los procesos virales ahora, no, eso no está bien y eso no es tan sencillo y eso no es una cosita, señores. A la gente hay que respetar, el ciudadano merece respeto, pero los políticos, los funcionarios no los respetan cuando les roban. No se trata de eso, es que si como organizaciones que defienden a la sociedad, usted no puede maltratar a los vecinos, a los ciudadanos, o a las calles, o a los negocios, o a los centros educativos que debieron de cerrar antes, todos en el día de ayer, que en la UAS no se impartió docencia en el día de ayer, eso es posible, eso es luchar por el bienestar común. Cuando usted le quita el derecho que tienen los demás al libre tránsito, bien, hoy tenemos huelga, pero ya desde ayer, entonces mañana y pasado que tengan que salir a limpiar una ciudad que está bastante sucia, más de lo que normalmente la podemos ver, hay que ver cómo está esta calle aquí de Telenor, pero hay que ver cómo está esa libertad. Y si Dios libre a usted que está saliendo de su trabajo a las 5 de la tarde, se le pega un botellado, una pedrada, se le picha su vehículo en medio de esa tiradera de piedras, tiros, ¿quién va a salir a dar la cara por usted? Nadie, porque nadie es responsable de estos eventos que pasan en los días huelgarios. Por Dios, bien, está el día de la huelga, pero no empiecen desde el día anterior, ni siquiera de la noche, desde la mañana. Nosotros debemos de ser un poquito más juiciosos, debemos de ser un poquito más sensatos. San Francisco de Macorís, dos días y medio cerrado, prácticamente tres, porque hay muchos negocios como los de la zona de la Avenida Libertad, que debieron de cerrar sus puertas ayer. De hecho, hubo una comisión importante de gente que representa toda esa zona, al grito, déjame ver, yo mandé a la table, está en la table, muchachos, comerciantes de la Avenida Libertad, pidiéndole al Falpo, a Raúl, a Joela, a Odilín, a todos los que pertenecen a esta organización popular, que los dejen trabajar en el chat, Pedrito, para ya recoger con esto, que los dejen trabajar, que lo único que ellos quieren y necesitan es abrir las puertas de su negocio. Dice uno de los caballeros, cuando nosotros tenemos que pagar los préstamos, cuando tenemos que pagar TCS, cuando tenemos que pagar empleado, cuando tenemos que pagar local, cuando tenemos que pagar luz, nosotros tenemos que buscar ese dinero y nadie nos responde. Se lo dicen esos señores, esos no son políticos, ni son de organizaciones, son negociantes que viven del día a día de esa zona. Pero eso no es nada. Ayer, hoy y mañana debieron de cerrar. Pero el mes que viene también van a tener que cerrar. Vamos a ver si... Y sabes que José Manuel, ellos no fueron a reunirse con las autoridades, lo dejaron esperando. Si lo podemos escuchar, que sea 20 segundos de las... ¿Dónde está el chamba? Ahí está. Es porque ya estamos... Los grupos populares cierran nuestros negocios cada vez que a ellos les da la gana. Nosotros ellos programan una juega, supuestamente, para martes y miércoles, y hoy empiezan a regar basura. Supuestamente ellos andan defendiendo los valores, los intereses del pueblo. Pero cuando ellos rompen el cristal de un ciudadano, o cuando explotan una goma de un ciudadano, por la botella, por los vidrios, ¿dónde está lo que ellos están defendiendo? Como que se contradice cuando ellos van y te obligan a tu cerrar tu negocio, sin ellos saber los compromisos que tú tienes. Ese es uno de los motivos que nosotros estamos aquí, que no estamos de acuerdo, los comerciantes de la Avenida Libertad no estamos de acuerdo. Si fuera de una manera pacífica, estaríamos de acuerdo 100% en apoyarla, pero no es cierto que es una manifestación pacífica. Son disturbios que nosotros no vamos a poner. Bien. Ahí vemos reacciones, que es lo correcto. Sí, claro. Que de cada sector se expresen. Exacto. No hacer silencio. Ayudaría bastante a esta reunión que hacemos en la mañana, y estas opiniones acerca o referente al paro, en la forma. Y fíjate algo, yo voy a traer a colación lo que en muchos años atrás yo había dicho en una reunión de este tipo, cuando se tenía previsto una huelga y se buscaba la manera de que la pospusieran o que la dejaran sin efecto, en razón de que las autoridades se reunieran y plantearan soluciones de las que ellos estaban pidiendo. Y yo le decía a los comerciantes, debemos engendrar, hacer nacer un espacio en que cada sector responsable de la maquinaria productiva local o provincial, sea quienes tomen la vanguardia del reclamo y del cumplimiento del Estado y del gobierno de turno. Son las organizaciones, las clases vivas, son las que producen cada día un bien social, un bien comercial, un bien familiar, no las que promueve el desorden. Eso no es cierto. Odilín, te equivocaste. A tus años debe ir poniendo en otra frecuencia de orientación en favor de los jóvenes que te acompañan, de Monegro, de Joel y el movimiento. Esta sociedad tiene que encontrar un punto de reflexión en el sentido de que las autoridades no nos tomen el pelo ni nos tomen de pendejo. Esa es la palabra. ¿En qué sentido? Que tengamos que hacer esto. Cuando en el diálogo sincero, responsable, de una autoridad que debe de cumplir con una función y no la cumple, es donde debe existir con quién hablar. Entonces nosotros, los franco-macorizanos, si no engendramos, si no hacemos parir un plan de unidad entre todos los sectores para poder decir en algún momento no nos hicieron caso en el gobierno. Y las autoridades que están aquí plantadas del gobierno no han podido cumplir con una. Entonces el pueblo decide cerrar. Sí, pero es que aquí hay un individualismo, Francis. Por ejemplo, tú estás... Hace tiempo que tú estás denunciando ante ese público que te está viendo ahí que a ti te subieron la tarifa. Pero tú tienes que decir, ¿a algún comerciante le importa? No le ha importado a ninguno. Ese es el problema. Es el individualismo. Y hay mucha gente que ha llamado aquí innumerables que también sufrieron aumento en la facturación porque no es la tarifa, es la misma. Ayer yo estaba conversando con un electricista en mi casa. ¿Cuánta gente va a ir a apoyar a ti a hacer un piquete ahí de norte? Va a ir tú y tu esposa tal vez. Lo que estamos sufriendo, porque la gente... El individualismo ciertamente ha sido un mal que ha tenido la República Dominicana por años. Nosotros es tentar que la solución de la energía y del alto costo de esa energía o de esa facturación, mucha gente con posibilidad económica ha hecho inversión para poner paneles solares. Pero ese no es el punto. Es que sea correcto lo que yo consuma, sea lo que a mí se me cobre. Pero cuando yo hago un análisis, yo llego aquí a las 7 y ya tengo 8 años, pero antes ha sido igual. Vianet tiene 20 y pico de años trabajando en ese mismo sitio. A las 7.30 está ponchando. Y tu hijo está en la construcción. Y mi hijo trabaja. No existe en mi casa, no existe servicio. Hace años comemos fuera. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, yo estoy de acuerdo con que protestemos con esos casos objetivamente. Por ejemplo, tú he escuchado a los comerciantes, porque aquí hay que reclamarle. Reclamándole de norte. No. Por eso la gente no le hace caso. Porque no representan al pueblo. Yo eso lo he dicho a todos los comerciantes. Le he llamado la atención. Han ido al hospital a ver cómo está el hospital. Ese individualismo, que para tener agua, no solamente hay que comprar el camión, sino tener varios tinacos, más una cisterna. Es decir, que lo correcto es que nosotros nos plantemos como sociedad, frente a INAPA, y si hay que exigir que Julio salga de ahí, y el otro salga de ahí, hacerlo. Porque nos han engañado. Nos han engañado. Entonces, cuando yo hablo de estos temas, es esperando que alguien, tú ves eso, yo veía a Juan María, al general, ven, que vinieron y se reunieron. No tiene efecto, Juan María. Son tres gatos ustedes. hasta que no se junte el comercio en pleno para definir qué es lo que nosotros queremos como pueblo, qué necesita el comercio. Pero representando al pueblo, Francia. Pero claro que sí. Hay que ir al hospital, a ver la condición que está operando ese hospital. Cuando yo te hablo de estos temas con una planificación integral. le he preguntado ahí a Alexander Sorriano sentado ahí, le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste al hospital? No sabe. Óyeme. No ha ido nunca. Yerlán, lo que tú planteas. Mira, cuando yo digo, cuando yo digo, que debemos inteligir un plan de unidad aquí, es integral. No se debe quedar un solo punto, incluyendo la educación y las escuelas. Claro, la condición de las escuelas. Y ahí, interactuar con las autoridades locales, el ayuntamiento, que debe de asumir una responsabilidad fundamental como gobierno local. Y ahí entrar hasta en la planificación territorial. Porque nosotros, a la vez que estamos exigiendo agua, que estamos exigiendo cloacas, que estamos exigiendo limpieza de la ciudad, no le estamos poniendo atención al desarrollo urbanístico salvaje que se está pretendiendo aquí. Ayer me entero que en la organización Piña hay un movimiento para evitar que un propietario de un solar que debe de construirse ahí un edificio de apartamento o una vivienda unipersonal, quieren hacer un negocio. Eso está vedado. Las organizaciones no admiten en su norma que se construya un restaurante o un foodtron, un parque de restaurante. Es falso, eso no existe. Francis, tenemos, escúchame la interrupción, a Robert Fría, presidente del ADP aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver. Buenos días, Robert. Buenos días, Yer Jan. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días a... José Manuel. A José Manuel. Buenos días a todas las personas que están en sintonía. Dale, reto. Fíjate, el llamado a huelga es más que justo. El método podemos discutirlo después. El método podemos discutirlo después. Ahora bien, ¿qué es necesario un llamado a huelga en San Francisco de Macorís? El país debe estar movilizado de manera permanente. Los altos costos de la canasta básica, de los combustibles, de los servicios básicos que afectan en la República Dominicana, que gravitan sobre el salario, sobre el poco salario que deben los trabajadores públicos y privados de este país obliga a una movilización es constante. Pero además, si nos damos cuenta, si observamos, si estudiamos la línea discursiva del presidente de la República y con él de todos sus funcionarios, todo el que opina o el que reclama un derecho en este país es enemigo del gobierno e intentan descalificarlo. ¿Pero será que esos comerciantes no pagan impuestos? Ahora bien, en esas imágenes que se observaron, yo he logrado observar algunos que salen apoyando a algunos de los candidatos del partido de gobierno y fueron de los que salieron en aquel domingo en un llamado anti-huelga. O sea, tenemos que empezar por ahí a estudiar la conducta y las actitudes de algunas personas. Que el método, bueno, sí, el método podemos discutirlo. Podemos discutir el método. Pero que la huelga no sea justa, que la huelga no sea necesaria, eso no es tener, eso es desconocer quizás la realidad social que afecta la República Dominicana y con ello a los sectores más vulnerables o desposeídos. Las movilizaciones, la huelga son más que necesarias, más que justas. Ante un gobierno que no da respuestas a las principales necesidades de un pueblo. Te habla Carolina, me dijo. Robert, pero al menos en este espacio, desde que yo llegué, no se ha hablado en ningún momento de que no es justa ni que no es necesaria. Ese no ha sido el punto. No sé. Si tú te refieres a lo que hablamos en el programa. No, no, me refiero al comentario que hicieron algunos comerciantes sobre lo que explicaban, lo que expresaban algunos comerciantes que observaban que son anti huelga. ¿Y tú no crees que ellos tienen el derecho, así como tiene todo el que quiera protestar, ellos tienen el derecho a trabajar? El que quiera, no importa si es blanco, morado, azul o negro. Claro que sí. Se les prohíbe. Las protestas son derechos. Mira, ahí está, mira, Robert, ahí vemos. Yo me he referido al método porque es lo que se ha querido cuestionar, el método. Creo que el método no deja trabajar, Robert. Podemos discutir el método. Ahora bien, nosotros tenemos que cohesionar a este pueblo y que vamos todos contra el gobierno, no que venga el gobierno contra el pueblo, sino el pueblo, ir contra el gobierno para que este resuelva los problemas y que sea garante de los derechos fundamentales como es el agua. No te vayas, fíjate el desorden que tenemos aquí en San Francisco de Macor y en la provincia con el tema del agua. Mira, Robert. El tema que tenemos con el alto costo de la energía eléctrica. Robert. Nosotros estamos siendo estafados y a mí me llega información de manera extraoficial, discúlpame, Francis, de manera extraoficial, que es lo que hace de norte, se ponen una meta de un monto al mes y cuando esa meta no se cumple, entonces les distribuyen lo que falta para alcanzar esa meta al consumidor final, o sea, a nosotros, porque hay que recaudar esos fondos de la manera que sea posible. Y no es más fácil, no es más fácil, Robert, que unifiquemos, claro, porque yo sé que eso es lo que hacen. No es más fácil establecer como punto uno, describir eso que tú acabas de describir, que yo lo describo cada vez que tengo la oportunidad en este mes. Pero la Asociación de Comerciantes se pronunció, la de aquí, Usenor se pronunció, me lo mandaron, yo ni caso le hice, sobre el tema de Dajabón, que estaban de acuerdo con la frontera. Usenor, cuando debería estar pidiendo Usenor el avance de ese hospital. No, es que están perdidos. El maestro es a ese Miguel. Para concluir, esto nosotros tenemos que planificar, en esta etapa debemos planificar definitivamente los objetivos que necesitamos para desarrollar nuestro propósito en San Francisco de Macorís, integral, donde las universidades jueguen el papel que deben jugar, que lo han jugado desde la formación. Los comerciantes, los empresarios, los industriales, los profesionales del derecho, los médicos y los educadores. para lograr eso, esta colectividad, San Francisco de Macorís, debe tener una mente de colmena. Debe tener una mente de colmena. Y eso es un poco complicado de lograr, que todos están unidos hacia un propósito, a hacer crecer la colmena, a procurar todo lo que necesita la comunidad de la colmena. Entonces, los sectores de aquí, diferentes sectores de aquí de San Francisco de Macorís, tienen una agenda individual, tienen sus intereses individuales y no piensan en eso, en que somos una colectividad. Eso es así. Y mira una cosa. Dependiendo del que esté gobernando, si es del lado mío, saben lo que hacen, si es del lado contrario, están mal lo que hacen. Es correcto que la policía, es correcto que la policía, ayer, como le advirtieron, es decir, como se anticiparon al desorden y ellos tienen la obligación del orden público, la cantidad de unidades desplegadas en San Francisco de Macorís, incluyendo las especiales, para la protección de la ciudad. Porque si tú le mandas el mensaje a las autoridades de qué tanto tú puedes afectar esa paz pública, que eso fue lo que ellos mostraron, como tú decías al principio, definitivamente la reacción tiene que venir de control, es decir, de buscar la manera de controlar y apaciguar eso. ¿Cómo? Bueno, con la herramienta que tiene la policía. Que acabó el desorden, sí, desde que pasó eso. Que tiene la policía. Porque era un desorden que tenían el pueblo desde allí. La caravana de vehículos es una táctica disuasiva. Pero ustedes no vieron entonces la tarde de ayer, porque ayer hubo intenso del pueblo. Bueno, ¡Gracias!